Un hombre fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir también un aparatoso accidente cuando se desplazaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección al norte. El accidente ocurrió presuntamente cuando el conductor sufrió un ataque epiléptico por lo que perdería el control del vehículo y se estrellaría primeramente contra una luminaria y posteriormente proyectado contra el camallón central terminando volcando. Al lugar también llegó tránsito y pues resultó dañar una luminaria en el pavimento. Quedó además de que pues daños importantes sobre este vehículo.